Hola a todos los que me están mirando acá por el Facebook y por YouTube, yo soy Félix, Rosy, Maggie. ¿Y dónde vamos Maggie y Rosy? Con mi tía Irma, vamos a visitarla. Eh, le he mirado. Sí, ahorita estamos aquí en Chico y vamos a ir a visitar a las tías, a las tías pues. A una de las tías. Sí. ¿Ya llegamos? Ya estamos aquí, gracias a Dios. ¿Ya le tocaron? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tía? No, aquí estamos todo el tiempo. ¿Cómo está? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Sí, ella es una batalla, estaba llena de vaso. Oh, ok. ¡Hola, tía! ¡Hola! ¡Hey! ¡Hola! ¡No, por qué? ¡Hola, tía! Ay, abuela mira, los de Julie bien buenos y bien monstruos. Hola mija, espérame, ven, ven. Ay, ¿está jugando? Hombre, va a perder, va a perder. Es que estoy, quiero ganar dinero, mija. Oh, my God, qué bueno que se las aumentaron por aquí. Miren. Ay, no, mira, mira. El otro molotín, nos asustamos. El otro molotín. Hola. Hola. Hola, Pepe. Hasta que te me hizo conocer, ¿no? Ay, no. Mira. Hola, amigo. ¿Y ahora qué? Nomás vienen ustedes. Hola. Toda fea. Toda fea. Ay, gracias que vinieron, mija. Gracias, tía. Ay, no. Tenga tío, tía. Hola, mi amor. Ay. Ay, yo quiero esa cola. Cuando te miro allá, te miro. Mira, mira el pelo. Ay, no. Sí, tía. Estaba grande. No, cambiando a la otra. Y al otro así, tía. Le tengo una solita, no. Ay, no. Los chiles están calientitos. Ahorita. Ahorita, también. Gracias. Pues vinimos a visitarlos, ¿eh? No, pues qué bueno. Me da muy bien harto gusto. ¿Cómo? Me da bien harto gusto, mija. No, yo aquí hago el lado activo. Me hablan esos, no. Tráiganme. Solamente así me levanto. Sí. Si no, te voy a estar ahí, es mejor. Sí, no, pues sí. Sí. Qué pendiente de cuidar niños ya. Sí, vinimos con mi cuñada. Mañana nos vamos a ir, ¿eh? Mañana nos vamos a ir, ¿eh? ¿Dónde están los papeles? Vamos a ir para allá, pero vamos a regresar. ¿Dónde están los papeles? Dios quiere que el domingo, ¿verdad? Porque ya el domingo nos vamos. ¿Dónde están los papeles? Ella está guardado. Ella todavía quiere encontrar a los bebés. A los bebés. Oh, mi amor. No, ya no tengo ni uno de esos, mi hija. Bueno, ya nos tocaron los chilaquiles. ¿Quieren comer chilaquiles? No, el perro es el chiquito, no más, Mago. ¿Ah? Ya no más tengo el perro chiquitito. Oh, sí. Oh, sí. No, ya puede ir a mi yarda. Mira, ya puede ir a que bonitira, Mago. Sí, sí. No, hombre. No tenía ya ni saca. Y aquí me le acabo de echarse esa. Los perros, hija. Sí, sí, sí. Sí, yo ya no, yo no puedo. No, 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 ya no quiero. No, no, ya no quiero. No más el chiquito que anda ahí. ¿Ya ves, mi hija? Vinieron dos días. No. Ni se duerme. Y ya no más para allá. Eh, ma. Para allá. Para allá. Para allá. Mira. Mira si ya estuviera dormido. Anda con los ojos que ya, ya se cae. Pero por estar acá afuera, no me lo sacan. No me lo sacan casi. No venga. Vente. Pero. Ni te, ni, ni. Mira, Mateo. Y no me diste ni un abrazo, ¿no? Sí, Juli. Me falta uno. Me falta un abrazo. Ay. Mira, mira, mira. Mira ya de mi tamaño, Mateo. Sí. No, no, Mateo, no. Damián también se... No, Damián. Ya no crezcan ni se... No, Damián ya. Mago. Ay, ya mi marido. Uy, ya me salió. Me, ya se me creció tanto. Espérate. Espérate. Oh, sí. Ya, ya se dio una buena estirada, mía. Vénganse, mijo. Mira el regalo de mis hijos. Oh, la sopa. Oh, está bien. Tiene como que dos semanas, tres que me la compraron. Con esta, con esta sí miro la Biblia y ahí donde la tengo. Cuando estoy este... Le digo, espérate, espérate, Mari. Con esta otra no canso a ver. Ya. Y la mía. Mira, todavía están calentitos. Ah, sí. Yo les ofrecía ya. Es que la niña estaba en clases, tía. Sí, sí, yo sé. Nosotros ponemos la alimentación. ¡Mirao! Hola, tía, ¿cómo está? ¿Cuál tía, mija? Este mago. Ah, qué bueno que no nos has olvidado, mija. Ya tenemos ya. Recuerda las voces. ¿Te acuerdas cuántos años? ¿Cuánto hace que nos juntamos aquella vez quedó? ¿Tres años sigue? Tres años, yo creo, ¿verdad, hija? No, cuando fue el día, ¿no? Sí. A ver, ¿cuándo, mija? A ver, cuando nos echamos otra bailada. ¿Te acuerdas? Claro que sí. Cuando nada más bien. Nos atentamos ahí. Ay, bailando Gloria Trevi. ¿Qué era? Mi hijo que me dice, ¿qué están haciendo? Ay, nomás bailando. Y como le tenía en el video, digo, ja. Y esas botellas que tiene ahí, ¿de qué son de lujo? ¡Qué borrachas! Ay, no pasa. No pasa. Pues sí, yo te acuerdas de esta, que tenía los de... Esos azules, yo no sé cómo es. ¿Las milagro? Esa milagro, ¿te acuerdas, mija? Sí. 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 Está pasando. Bien, a gusto, mija. Bendito sea Dios que sí, se ha hecho una buena bailada. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Ay. Ay, sí. Con esos saquitos. A ver, ¿cuándo viene? Que nos hizo tu mamá y tu papá. Dile que la estamos esperando a ver cuándo viene ella para acá, hombre. Y ahorita está pasando los días porque también queremos ir, pero a ver, esperemos que se mejore un poquito más. Ay, sí, mija, sí, el tiempo, el tiempo como está ahorita. Ah, pero ahora esta vez también véngase para acá, mija, tráigansele a su mamá. Fíjense que sí, deberíamos de ponernos de acuerdo para las dos horas para ir. Ay, al cabo yo aquí tengo camas extras. ¿Qué? Mi cuarto solo. Fíjense. Oye. ¿Y quién estáis, eh, hija? A que se anime. ¿Y quién estáis? ¿Se le fueron? ¿Ya está solita en la casa? Sí, mija, pues yo me quedo solita, mija, nomás con cosas. No, pues vamos a tenerles que ir a visitar. Ah, pues, ah, pues tienen que, tienen que venir, tienen que venir aquí. Sí. Fíjense que estaría bien a cabo, Rosy, hasta del camino y a irnos dos veces. Ajá, claro, amor. Tres veces ya. Tres veces ya. Tres veces ya, Leti. Está muy bien ponernos de acuerdo para irnos para allá, decirle a mi mamá, a Manten y a Pancho. Sí, mija, sí, yo aquí tengo mucho lugar, aquí para que se queden, hombre. Hasta la noche del hombre. Fíjense que sí, tía, pero vamos a ir todos, ¿eh? Ay, sí, mija, aquí tienen su casa, de verdad, todos aquí tienen su propia casa. Gracias, pero fíjense que sí, tarea bien, primero Dios. Ah, claro que sí. Para irnos de acuerdo con mi mamá y todos mis hermanos. Eh, claro, claro, y aquí tengo bien alto espacio, mija, mi yarda está bien grande, mi yarda. Aquí está amplio para bailar. Eh, muy grande que tengo, mija. Yo creo que no ha venido, ¿verdad? No. No, nada más. No, nada más. Uy, hace mucho. Estaba chiquita, ¿verdad, hija? Estaba chiquita, ¿verdad, hija? Estaba chiquita. Estaba chiquita. ¿Estaba chiquita con ustedes o está trabajando? Está trabajando, mija. Ah, ok. Eh. Hasta la tarde, yo creo. Ay, pues qué bueno que nos hablas. Mucho gusto haberla saludado. Ay, pues también a mí, mija. Sí. Por eso no se me... No puedo olvidarme que son ustedes. Ay, claro, claro, nos da mucho gusto, mija, nos da mucho gusto. No, y le dije a Rosy, ay, me habla en la mañana. Le digo, ay, qué envidia. Le digo, la otra vez llegaste con Mago. Y ahora, ¿por qué no llegaste conmigo? Ay, tía, le digo, ay, no te creas, hija. Hombre, le chiste. Me vienes helado si te hubieras venido y no hubieras llegado a mi casa. Sí, eso sí, yo. Ya le digo, vengasen, aquí estoy bien agüelada. Ay, mi cobija, que siempre se me hizo desde que fui con aquella vez. Te juro que ya no pude. Oh, my God, Rosy. Oh, my God. Híjole. Ya no me queda una. ¿Te acuerdas, hija, cómo iba a traer? Una, yo no sé qué hicieron todas. Una de mis hijos, de los niños. Ay, que muchas gracias. Se acordó. Ay, ahora sí me va a servir. Ay, ya sabe que es mi color favorito. El rojo lo tiene aquí. Acá enfrente. Si puedes, pues lo tienes. ¿Quieres sentirla? No, quiero sentirla. Ay, de las tobles. Sí, sí, esa, Juanita. Pero no ves que cada vez que fuimos y fuimos y no había allí donde fuimos con los panos. Todo fue bien a la carrera. Todos, Mago, no sé. ¿Qué se hicieron después? Pues las guardaste por ahí. No. ¿Qué pasó, mami? No. Ni de los niños. ¿Te mojaste? Todas aquellas de chiquitas y todo. Es en mi ojo. Yo no sé. A ver. Dirty water. Es en mi ojo. Gracias. Ay, me estás cagando. Yo ni mi casa no había dado. Oh, my God. Gracias, Juanita. Le atinaste porque ya que frío tengo. Mira, ya nos miras con suéter. Lo quitamos, nos ponemos. Gracias, Juanita. Que Dios te dé más. Mi nieto la van a disfrutar. Gracias. A ver pues, mi nieto la van a disfrutar. los dos comimos. Hizo la tía de rosado. No, me hizo chilaquiles. Comí chilaquiles también. Pues comimos un poquito y luego... Ivana y creo que la Isaac no comieron ellos nada. O nos voy a llevar que coman algo Si, si no saben bien A lo mejor es del taco So ya agarré la orden de Ivana Y lo que se hizo bien chistoso es de que Ordené, le agarré 4 tacos y le regalaron papitas Le regalaron papitas a Ivana Ah, le fue bien Por la espera, si Ahora le vamos a comprar comida al Isaac Al primo de Ivana Pero a él le gustan McDonald's O lo voy a llevar a McDonald's Como ves, se me hizo bien chido de verdad Que vamos al McDonald's aquí de chico Tienen el estilo de afuera Tienen como los arcos Los tienen afuera del McDonald's Y se me hizo bien chido Si, porque ya no Allá, a lo mejor si hay Pero yo no lo miran ninguno ahí Pero donde estamos los otros no Pero acá si los tienen Mira, llegamos Aquí está Reina Mi prima Para que todos la conozcan ¿Qué es lo que haces? ¿Cortas el pelo? Corta el pelo Ajá, para cuando quieran Vengan al chico Lleguen con ella Victory Barbershop So ya llegamos para atrás Con la tía Mago Y ahora está bien, hasta allá está Lupana Mira, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No So ya está la tía en el camaro Vamos a ir a visitar a mi tía Gela Mira qué repinche Me hicieron venir a mí Chiquen Chiquen es que también es puro y ahí sí y mira todas 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 regañadas y y y y y y y y y Estábamos bien lo que le estabas preguntando. Hola, amigo. ¿Dónde está tu mami? A ver, sí. Buenas tardes Miguel. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, amigo. No. Lazy. Buenas. Levántate. Ay, no tengo ganas. Chan, chan. ¿No tiene blanco? Vale. Yo creo que es la que tengo, Lazy. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Tararán! ¡Ah! ¿Estás en verdad de mí? No. No. Sí, sí. Soy hija de Juana. ¿Hija de Juana? Sí. Soy Rosy. No me acuerdo de todo modo. Él es mi esposo. ¿Cómo sí? Sí. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Está genial? Pues yo soy tu... ¡Ah! ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Entiendo, ahorita ya no se sabe lo que. Sí. Máscarada. No sabe ni qué edad. No. Después de ir a saltar y nada. No sabe uno. ¿No conoces? No. No, así no conocen a nadie, pues. Sí. Ahora sí ya me conocen menos. Sí. En el Toro Loco me junto con muchas. Así pues que me conocen muchos y... ¿Cómo lo hago yo? En vez de que se abre y... ¡Quita y pa' la... Y nos la quitamos, pues. Ya no es a mí. Pues si pa' ya, ya está. ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Bueno, nos vemos! ¿Ya nos vamos? Sí. ¡Ya nos vamos! Ahora para atrás, para la casa. Sí, ya. Bueno, pues ya, llegamos. Ya que? ¿Comiste todo? Sí. ¿Qué comiste? Sopa de huevones. Sopa de huevones. Ya, ahorita tengo que echar un cafecito. Pero ya aquí vamos a terminar el video de... ¿me echamos niidad? Sí. ¡Sí! Mañana volvemos a comenzar con este video. Bueno pues, bye. 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!